No cabe duda que en estas fechas las celebraciones, reuniones familiares con amigos, compañeros de trabajo e incluso despedidas son más habituales de lo normal. Las fiestas de 15 años invitan y predisponen a las reuniones sociales y en ellas es inevitable el no compartir unas cuantas copas. Sea cual fuera el motivo, este amigo conductor al parecer se pasó de la cuenta. Y vecinos del sector Lins denunciaron su paso por el lugar que ocasionó algunos daños a un vehículo y una vivienda. De cualquier manera intentó demostrar que estaba en buenas condiciones. Nada de lo que hiciera o dijera podría demostrar lo contrario, bien pasadito de copas estaba el amigo. A raíz de estos hechos y de manera de reiterar a los conductores y peatones a tomar, pero conciencia, es que Carabineros una vez más aconseja la prevención y ojo que no siempre el beber y conducir es tema de jóvenes. Finalizando un año que no solamente es con motivo de las fiestas de Navidad, año nuevo, sino que por lo general se produce en términos de periodos académicos y distintas metas y logros que las personas van obteniendo, luego un año arduo de trabajo, etc. Y comienzan justamente las celebraciones que traen consigo a lo mejor actos de celebración, en donde hay ingesta de alcohol, etc. Y en ese sentido es muy importante que la ciudadanía asuma esto con responsabilidad, con objetividad y en particular también las personas de todas las edades. Porque pudiéramos decir, no, es que los jóvenes aquí y los jóvenes allá. Y la verdad es que muchas veces encontramos personas ya adultas que están justamente involucradas en situaciones tremendamente graves en que se le trunca la vida a una persona. Tolerancia cero en esta fiesta de fin de año. Intensificación en controles no solo de carabineros, sino que también del personal del Senda. El objetivo, reducir las cifras de víctimas en accidentes de tránsito en estas fechas. La idea es que tenga recuerdos positivos de esta Navidad y reciba de buena manera el año nuevo. Y por ningún motivo se exponga a situaciones como esta, que pueden causar situaciones complejas para usted, su familia y terceros. Gracias. Gracias.